Biorres es la denominación de un proyecto de investigación impulsado por varios investigadores de la UPV. El objetivo de este proyecto ha sido analizar el grado de responsabilidad que ha tenido la economía vasca en la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Los investigadores han querido incidir en la influencia de nuestra actividad en la economía, en la sociedad y en la pérdida de biodiversidad en algunas zonas concretas del mundo. Para hablar sobre todo ello, hoy contaremos con la presencia de Leire Urquidi, investigadora del grupo Ecopol de la UPV. Bueno Leire, ya habéis finalizado la investigación Biorres y ahora con los resultados en las manos, ¿cuál es la responsabilidad, la deuda que tiene la comunidad autónoma vasca en lo que a biodiversidad se refiere con el resto de los países? Pues en nuestra investigación lo que hemos intentado no ha sido tanto cuantificar esa responsabilidad, no hemos intentado trasladar esa deuda a dinero, sino que hemos intentado ver un poco aproximarnos a esa deuda, ver un poco nuestra economía, qué relación tiene con otros países a nivel de importaciones, a nivel de producción de nuestra industria y ver un poco de dónde venían esos materiales, esas materias primas que utilizamos y qué impactos en la biodiversidad y en las comunidades de esas zonas producen extraer esas materias primas. Y entonces eso es lo que hemos visto y casi como una primera foto, pues hemos visto que la dependencia externa de la CAP es muy alta, tenemos más del 83% de las materias primas que utilizamos vienen del exterior y viendo un poco luego de dónde venían esos materiales, pues vemos que una gran parte vienen de países del sur, donde extraer las materias, donde no pagar por lo contaminado y donde hacer daños a la biodiversidad, pues sale más barato que en otras regiones. Entonces un poco hemos ido viendo en diferentes sectores esa foto de nuestra economía en el exterior. Durante este último año lo que habéis hecho es un poco dar a conocer los resultados de vuestra investigación y para eso habéis utilizado una herramienta que es un documental, Euskal Herria, la deuda oculta, Euskal Herria, la deuda oculta, es ese su título. Habéis elegido tres países, uno de ellos es Bolivia, sí, habéis contado un poco la realidad que ocurre en ese país. Entonces en el caso de Bolivia has sido tú la encargada de hacer esa parte del documental, ¿qué es lo que has encontrado allí? Pues lo que hemos visto en Bolivia es una situación muy dramática. Bolivia es un país minero que desde hace siglos se ha dedicado a la minería, es muy importante en su economía y en concreto durante el siglo XX la minería del estaño ha sido muy importante. El valle que hemos visitado nosotros es un valle minero donde hace más de 100 años también se extraía estaño y siguen haciéndolo y la situación allí es eso, dentro de lo que genera la minería, digamos que sea el extremo. La comunidad autónoma del País Vasco importa la mitad del estaño importado por el Estado español. En gran parte se utiliza para la fabricación de cápsulas para las botellas de vino, las que hoy día tienen una función básicamente estética. Una proporción importante de ese estaño viene de Bolivia, posiblemente de Guanuni. ¿Qué consecuencias tiene en el medio ambiente la explotación minera en esa zona? Pues en esta zona en concreta, como te comentaba, no tienen el dique de colas mínimo, que es totalmente obligatorio y mínimo para dejar los residuos que se generan en la minería y aparte de eso, la minería de metales, normalmente los minerales están en rocas que tienen sulfuros, con lo cual se genera lo que se llama el drenaje ácido de minas, que hace que baje mucho el pH de las aguas, que a su vez moviliza metales pesados y esos metales pesados contaminan aguas, suelos, etc. Como en esta mina, en esta explotación, no ha habido ningún tipo de medidas correctoras ni preventivas, pues todos esos residuos y ese drenaje ácido ha ido a parar a los ríos y a los suelos, con lo cual, bueno, la situación ambiental y de la biodiversidad en la zona es dramática. Ahora es más todavía, más químico todavía manejan y entonces está más contaminado el agua. Pero hay también otro problema en que nuestra agua potable ya tiene plomo y también estamos contaminados. La tierra tiene sus venas, ¿no ve cómo la gente tenemos nuestras venas por donde coge nuestra sangre? Lo mismo es la tierra. Alguna vez cuando haciamos a este lado, por ejemplo, al pasar el río, toma el agua los granados y agrada día a día, hasta suele sangrar. La situación que pasa aquí en la comunidad de Alantanita es muy lamentable, ¿no? Vemos toda esta pampa desierta. Esas son las consecuencias de la contaminación minera, especialmente de las minas Juanuni. Hay años atrás, todavía aún nos querían convencer de que no es contaminante, se puede subsanar. Tenemos aquí a unos 100 metros ya es el río de Sagodero. Las tutoras eran verdes, hasta ahora no se van que son verdes, pero interiormente tenían su, dentro del tallo, blanquito. Ahora es café, medio negruzco. Ahora esa alimentación ya no sirve para nada. La zona de Juanuni, que es donde habéis realizado la grabación, se ha denominado zona de emergencia ambiental. Y aún así sigue habiendo el problema de los vertidos. Sí, en el 2007 las comunidades de la zona consiguieron que el gobierno de Morales decretara la zona de emergencia ambiental todo el valle. Y fue una victoria, ellos lo vivieron como algo muy positivo. Lo que ocurre es que desde el 2007, que han pasado ya cinco años, pues no ha habido ningún tipo de medidas. Ha habido un proyecto financiado en parte por la Unión Europea que ha implantado unas medidas para generar trabajo en la zona y otras medidas así económicas, pero a nivel ambiental. ¿Cuáles serían concretamente esas medidas que deberían tomar? Pues eso, como te decía primero, esa construcción del dique para dejar los residuos y después lo que es la recuperación del río, de los sedimentos del río, que no es solamente lo que la mina sigue generando de acidez y de residuos, sino lo que ya está en los sedimentos en el fondo del río y que sigue generando acidez y sigue generando contaminación. Entonces, con esos sedimentos lo que se puede hacer es o bien un encapsulado, que sería sellarlo, o bien un drenaje, que se ha propuesto que sería limpiar esos sedimentos de alguna manera, pero que también tiene sus contraindicaciones y por tanto, bueno, es una medida difícil. Y bueno, otras medidas a nivel químico tal que se pueden hacer y que en otros países como Estados Unidos se hacen en zonas mineras, se han hecho esas recuperaciones de valles contaminadas por minería, pero bueno, pues que en el sur son más difíciles de hacer porque cuestan mucho dinero, mucho. De acuerdo con los planes de las autoridades locales, para 2020, solo en Indonesia, estas plantaciones aumentarán en más de 20 millones de hectáreas. El aceite de palma se encuentra en todo tipo de productos alimenticios, pensos para el ganado y más recientemente en los agrocombustibles. Tanto en la Unión Europea como en Euskal Herria se están promoviendo los agrocombustibles para reducir los gases de efecto invernadero y hacer frente al pico del petróleo. El 96% del aceite de palma que se importó en la comunidad autónoma del País Vasco en 2010 tenía su origen en Indonesia. El documental también nos lleva hasta Indonesia, más concretamente a Borneo. Junto con Brasil, Indonesia, en lo que a biodiversidad se refiere, es uno de los puntos más importantes, una de las zonas más importantes del mundo. Pero también se encuentra en peligro, ¿por qué? Uno de los peligros que vive Indonesia ahora mismo es las plantaciones de agrocombustibles, de biocombustibles, en concreto de palma africana, para sacar aceite de palma africana. Y bueno, es un riesgo importante porque se está implantando principalmente en Indonesia. Desde Indonesia y Malasia sale el 80% de aceite de palma que se produce actualmente, con lo cual podemos imaginar que el desarrollo que está teniendo allí es muy importante. Bueno, como consecuencia de esos monocultivos, comunidades enteras han tenido que abandonar sus pueblos, han perdido sus cultivos, incluso creo que el dato es que el 40% de los bosques han sido deforestados. Supongo que los animales también han sufrido estas consecuencias. Sí, el desarrollo de las plantaciones de palma se ha hecho en más de un 50% sobre terrenos forestales o de selva, con lo cual podemos imaginarnos que se ha desforestado una gran parte de Borneo. Entonces todo esto tiene un impacto social y también tiene un impacto sobre la biodiversidad, primero porque estás destrozando bosques y segundo porque ya los animales en general, pero sobre todo también los mamíferos, pues cambian sus pautas. De media, solo un 15% de las especies de los bosques tropicales son capaces de sobrevivir en las plantaciones de palma. En Indonesia hay fauna muy importante, hay grandes mamíferos. Uno de los más afectados por las plantaciones de palma son los orangutanes. Pues todos los orangutanes que tenemos aquí, bien directa o indirectamente, vienen de la palma. Es decir, según el bosque se está deforestando para dar paso a las plantaciones de palma, pues los orangutanes se han quedado sin su hábitat. Aquí en este centro tenemos más de 40 orangutanes que los hemos recibido en un periodo de un año prácticamente. Y los números de orangutanes que se necesitan rescatar va aumentando, porque es que realmente la palma se está extendiendo a unos pasos agigantados. Cuando llegan al centro muchos de ellos están en unas condiciones casi de shock, o sea, porque están deprimidos y es que algunos no comen, es que ni siquiera comen, porque es que están en un grado de depresión y eso, claro, les crea una serie de secuelas traumáticas que muchas no llegan a superar. Bueno, la principal razón por la que se han impulsado los biocombustibles, de alguna manera ha sido porque el uso de estos biocombustibles reduce de alguna manera las emisiones de CO2. Pero esto ocurre en los países que consumen biocombustibles, no en los países en los que se produce. Aquí ocurre justamente lo contrario. Sí, si tomamos en cuenta a nivel global todo el ciclo de vida de los biocombustibles, agrocombustibles, se ha calculado que incluso pueden llegar a emitir más CO2 por tonelada producida que los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque destruyen, para poner estas plantaciones hay que destruir bosque, hay que destruir selva, turberas, que es un gran reservorio de CO2, con lo cual se emite tanto CO2 que después no llega a compensar con los combustibles fósiles que se dejan de consumir, por consumir biodiesel. Y de hecho, Indonesia se ha convertido en el tercer país con mayores emisiones de CO2 en los últimos años, después de China y Estados Unidos, que es una cifra muy alta teniendo en cuenta cuál es el nivel de desarrollo de Indonesia. Entonces, de ninguna manera, si ves todo el ciclo, a nivel de cambio climático no es una opción muy ventajosa. La persona es, ok, podemos decir que es buena en un lado, porque por la economía de Seychelles es muy buena, pero necesitamos tener más, porque en el otro lado, ellos hicieron una destrucción en las aguas. El problema es que solo se tomaron tuna, las otras piezas, y les dejaron, y es muerto. Y se les dejaron, no se consumieron, y hasta el final, ahora es aproximadamente 20, 30 años, y ahora es casi terminado, pero para nosotros, para los artesanos, es un gran problema. Los pescadores son muy limitados, como Dorado, Bonito, Skipjack, y muchos de ellos han sido destruidos por el personal, sí, por el personal, sí. La última parada del documental la haremos en las Islas Seychelles. Allí habéis analizado la pesca industrial del atún. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de pesca en la zona? Sí, pues nosotros queríamos no solamente analizar las importaciones, sino también la industria de la CAP, qué impactos tiene la industria de la CAP en otras zonas. Entonces vimos que la industria de la pesca es muy importante aquí, y que dentro de la industria de la pesca, hoy en día, tiene una gran importancia lo que se llaman los atuneros congeladores, que son unos grandes barcos industriales, y el 70% de la pesca actualmente de la CAP es de estos barcos, y el 80% de lo que pescan estos barcos lo pescan en el Océano Índico Occidental. Y después, a nivel de biodiversidad, una serie de características que tiene este tipo de pesca que genera también un mayor impacto ecosistémico, como serían, por ejemplo, los artes de la pesca, las artes que en este caso son cerqueros, que no es el arte más impactante, pero bueno, que tiene sus consecuencias. Después, otros dispositivos que se utilizan hoy en día para atraer, la nueva tecnología para atraer pescados a veces a ecosistemas muy pobres, y que por tanto también generan unos daños ahí. Y después está el tema de los descartes, que es uno de los temas más problemáticos en la pesca. Una de esas especies perjudicadas por los descartes sería el tiburón. Sí, de hecho es una de las especies más sensibles e impactadas. Se dice que en la pesca del atún un 10% de los descartes son tiburones. Y los tiburones tienen una relevancia muy grande a nivel ecosistémico, son muy importantes para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos y son muy sensibles por los ciclos reproductivos que tienen. Cualquier daño les afecta mucho, tienen ciclos de reproducción muy largos, con lo cual sus poblaciones serían muy afectadas con esas capturas. Muchas gracias, Leire, por todas estas explicaciones y hasta cuando quieras. Vale, muchas gracias a vosotras. La gente del norte está acostumbrada a una forma de vida. Entonces, ¿cómo hacemos que esta gente descubra otra forma, que existen otras formas de vida? ¿Y cómo hacemos que nosotros, que estamos en el sur, dejemos de mirar al norte como un ideario de vida?